¿Cómo están amigas y amigos de PracticaTest? Hoy vamos a continuar con esta serie de consejos para salir a la calle por primera vez. Si no has visto el video anterior, te recomendamos verlo, te dejamos la etiqueta y el link para que puedas visitarlo, porque ya abordamos unos primeros pasos. Y en este video voy a dar un único consejo, pero que requiere especial atención y tiempo. Porque tiene relación acerca de dónde nos ubicamos como motociclistas en la calzada. Pero antes de dar el tip, hay algo que debo expresar y que necesito que quede muy extremadamente claro. Y es que ante la ley la motocicleta es un vehículo y como pregunta de examen, un vehículo debe ir por el centro de la pista. Así como voy yo en este minuto. Esto es lo que debemos tener en cuenta si una pregunta de este estilo llega a salir en su examen clase C. Nuevamente, una motocicleta debe ir por el centro de la pista. Y hago especial énfasis en este punto, pero ya si vamos a la práctica y salimos por primera vez a la calle, es que en el centro de la pista existen bastantes desechos. Y ahí terminan muchos restos de petróleo o fugas de aceite, entre otros componentes que pueden hacer que la moto patine. Evidentemente, la motocicleta no es capaz de ocupar toda la pista dada sus dimensiones, como si lo haría un automóvil o un vehículo de mayores dimensiones. Pero considerando que no vamos a poder circular en el 100% de las veces por el centro de la pista, nos quedan dos opciones. Pero aquí vamos con el primer tip, y es que el lugar más limpio de la calzada es por donde pasan los neumáticos de los otros autos. Los mismos neumáticos se van a encargar de ir limpiando, y la huella va a ser muy clara cuanto más sucia esté la calzada. Pero bajo esta premisa nos quedan dos opciones, ya que tenemos dos huellas de neumáticos. Una está más pegada al borde derecho de la calzada o a la cuneta, y la otra más pegada al eje de la calzada, que es el que divide ambos sentidos del tránsito cuando se trata de una vía bidireccional, o en este caso el paso a la siguiente pista. Si nos vamos con la primera opción, que es pegado al lado derecho, no sería la más recomendable ya que corremos el riesgo de que otro vehículo que intente sobrepasarnos lo haga invadiendo nuestra pista. Es un tema muy común que se suele observar en los motociclistas principiantes que por no querer molestar se pegan a ese costado, pero se suele provocar el efecto contrario. Y es que el hecho de que un vehículo más grande te sobrepase invadiendo tu espacio, te puede poner mucho más nervioso y pegarte contra la cuneta, lo que puede hacer que nos llevemos más de un susto. La otra opción es un poco más pegado al eje de la calzada, pero sin dejar espacio a nuestra derecha para que un vehículo pueda pasar por entremedio. Con esto no me refiero a sacar el codo y parte del manillar en la pista contraria, simplemente llevando una posición neutra, un poco más cargado a este lado, nos va a ayudar a mantenernos en visibilidad respecto a los otros vehículos. Pero aquí debo ser sincero, hay una probabilidad de que otra moto pase invadiendo esa zona, pero lo más probable es que pase y continúe su camino. Pero donde sí esta hace la diferencia radicalmente, es que en esta posición, al no dejar espacio al lado derecho para que invada nuestra pista a un vehículo mayor, lo obligo a que si este me quiere sobrepasar, deba cambiarse completamente de pista. Esto sí nos va a ayudar a evitar bastantes sustos, sobre todo cuando estemos comenzando. Pero esta posición está lejos de ser perfecta. Tiene sus excepciones, por ejemplo, cuando se trata de una vía con una pista por sentido, en el caso de que venga un camión en el sentido contrario, lo más lógico es movernos al costado derecho, esperar a que el camión pase para que no nos afecte en mayor medida el efecto Venturi, y luego continuar nuestro camino. Espero que si van a salir pronto por primera vez a la calle les sea de utilidad a este tip, recuérdalo siempre, ante el examen, la moto circula por el centro de la pista, pero recuerda siempre mantener una posición que te haga visible como motociclista y te puedan respetar como vehículo. Por mi parte eso es todo por hoy, les ha hablado Jorge, y ya lo saben, cuídense mucho, ruedense seguros, y los quiero mucho. ¡Gracias!